que tal que tal como están saludos saluditos como están aquí con un poquito de frío pero bien contentos de volver a las exploraciones saluditos luis vega ya ya ve fanny isabel y se vol saludos omar dice muchas gracias vamos a hacer distribuidor de contenido acuérdense que estamos en facebook y les pueden dar su insignia me encuentro con mi amigo manuel de caguamo paranormal ahorita se los va a mostrar y con vida fantasma andan por aquí miren esta noche nos vamos a separar aquí está manuel hola como estas buenas noches bienvenido por asistir a esta locación súper extrema la neta le digo yo así porque está con todo esto es una locación muy mística para nosotros la cual no te quiero platicar que pasa aquí mejor descubrirlo tú con tu equipo bajo en tu banda no te quiero meter algo aquí en la cabeza que no hay mejor que salga natural ya estás se escuchan lamentos mamalones se escuchan carina cómo estás saluditos y y nicole cómo están vamos a darle y este la presa de la llorona se ha escuchado lamentos de todo hay muertitos así es que esta vida fantasma allá anda vida fantasma con nosotros como siempre estamos en méxico o también ya hemos salido a ver si ahorita nos aventamos una salida próximamente vamos nos dividimos suerte que les vaya muy chido o sea aquí en septiembre sacaron el cuerpo de un muchacho que bueno desgraciadamente se ahogó eso fue en septiembre de este año y hay muchas cruces más de gente que se ha ahogado porque estamos en una presa esta es la presa miren esta es una de las salidas y la presa que todavía tiene un poquito de agua está aquí eso que ven todo oscuro es la presa eso desde aquí empieza el agua miren a 10 metros obviamente se imaginarán está haciendo un frío muy cañón porque el agua bueno pues conserva la humedad y baja la temperatura saluditos a todos a las distribuidores de contenido ahí está la presa se ha ahogado mucha gente aquí y el último fue en septiembre hola grito ya ya tiene la insignia luis vega ya te salió tu insignia ya la estoy viendo guau está impresionante está grande hola dicen que la llorona anda aquí la llorona si existe si si existe millones de personas a lo largo de cientos de años estamos hablando que la llorona es más o menos como de 1400 mil trescientos mil trescientos cuando antes de la presa de la pre con la pre conquista más bien antes de la conquista obviamente nacen los caudales los caudales de xochimilco que era por donde transitaban toda la mercadería del sur al centro del país en ese tiempo y nace allí pero está mal contada dicen que se aparecía se aparecía flotando y no la realidad es que los primeros indicios las primeras canciones que eran los del periódico de esos tiempos la retratan saliendo del agua o sea que ustedes podían estar junto a un canal de xochimilco así y ella salía del agua ¿hora? ¿qué se escuchó? ella salía del agua de hecho los españoles hay literatura española donde hablan de la llorona o sea que fueron testigos de los de las manifestaciones de la llorona hola silencio absoluto no ya no hay ninguna mujer con nosotros ya se separaron ellos han de ir por allá arriba otro camino allá arriba no sé por donde se fueron nada más estamos fantasma y yo ustedes de mucha psicofonía me dicen así es que hay que escuchar voy a ir al camino a ver si puedo encontrar las cruces para hablarles a estos muertitos ay wey se está escuchando algo allá ¿qué fue eso? a lo que se fue ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. Le oí la voz de caguemos, pero no lo oí. Acá. Gracias. 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 Cualquier entidad que esté en este lugar. Gracias. Ahora ponemos el diapasón. ¿Ahí se vio algo? Joder. Puedo ver si hay un animalito ahí. Le brillaron los ojitos. ¡Yorona! ¡Yorona! Si en realidad que existes. ¡Párecete! Aquí está el agua. Aquí está todo lo que te hace fuerte. ¿Ves que cruzó algo allá? Antes de echarla verde. Que nada más le dio un lamparazo. Cruzó algo así. De negro. Pero no sé qué era. De aquí a aquí nada más. Como si se hubiera metido otra vez en esos. Matorrales o plantas. Pero la verdad no sé si fue un animal. ¿Para qué les miento? Cualquier entidad. Me dijeron que te ahogaste aquí. Necesitas algo. ¿Dejaste algo pendiente? Acércate. ¿Dejaste algo pendiente? Ahí va el río. Miren. ¿Me escuchaste allá atrás? ¿Homar hace rato ahora? Sí. Como cuando jalan. Ah, mira. Aquí está. Ahí está. Este es uno de los ahogados. Debe haber otra, ¿no? El de septiembre. El de septiembre. Falta. Ahorita yo creo que más adelante. ¿Siguen penando a alguien de ustedes? Sí. Sí, aquí donde está la cruz. De hecho, aquí lo sacaron. Dice que donde están las cruces es donde lo... O sea, ahí estuvo atendido el cuerpo. Dios Padre. ¿Oíste? Sí. Una mujer. Dios Hijo. Mujer. Dios Espíritu Santo. Fue la voz de una mujer, ¿eh? Sí. 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 Cabrón, baja la temperatura. Aquí va. Pero de golpe. De golpe. De golpe. Sí, se sintió así como que... quitaron el poquito calorcito que había. Golpe. Aquí está la cruz negra, mira. ¿Dónde, dónde? Ah, ya la vi. Esta sería entonces el de septiembre, ¿no? El más reciente. Sí. 8 de septiembre de 2021. Es igual fue ahogado, ¿no? Sí, aquí estuvo su cuerpo. ¿Necesitas algo, amigo? ¿No pudiste descansar? ¿Necesitas algo? ¿Quieres mandar un mensaje? Si estás aquí, danos una señal. Voces. Voces. ¿Estás hablándonos? Hola. Hola. Háblanos. Te escuchamos. Perro. Perro. Se quejó una mujer. Radamés, grito, dice José. ¿El grito? Sí, el grito, sí. Si estás aquí, háblanos. Ay, güey. ¿Sabes qué? Aquí atrás de mí. Espérame. Ves el aire. A ver, espérame. ¿Le hicieron? Ay, sí, sí, sí. ¿Qué es el aire? No manches. Otro grito. Ay, cabrón. ¿Dónde fue, B? Eso fue fuerte, ¿eh? Fue un golpe fuerte. ¿Vas a agredir? ¿Vas a agredir? Agredir. Estoy bien tonto. Pegaron con algo, fuerte. ¿Quién está aquí con nosotros? ¿Quién está aquí con nosotros? Cuando pusiste el diapasón. El diapasón. El diapasón. Ahí está lo tranquilo. Sí. Vamos a poner el diapasón aquí. Si vienen audícolos, ya saben que han jugado por escuchar bien fuerte el diapasón. Sale, háblanos. Dios Padre. Dios Hijo. Dios Espíritu Santo en este lugar. 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 Uy, ya vi algo, hermano Mira Está cantando una mujer, ¿no? Sí Escucha música de lejos, pero escucho algo acá Mira Símbolo de precaución El de peligro O precaución, más bien Es una mujer, ¿eh? Lo contrario que pensaría es que es un hombre Mujer, ven Se oyó acá y caguamos, está allá Mira, caguamos No, caguamos hasta el otro lado Está bien lejos De hecho echó la luz para acá También ha de haber escuchado También ha de haber escuchado, sí Miren, ahí está caguamos Hasta el otro lado Miren, está el otro No, pero soy yo acá Soy yo acá Golpe Mujer ¿Eran varios golpes iguales, sí? Sí Esa es de que hubo un muertito Es que dicen que ha habido varios Decían que le quitaron ¿Cuántas cruces en la esquina? Dije que más de 10 Más de 10 Sí, más de 10 cruces Les daba miedo a la gente Venir por las cruces Y el gobierno de aquí Las retiró Es que se escucha llorar Una mujer, amigos No sé si ustedes la captan Pero no cerca Por eso no sé Si la están captando Mujer, ¿necesitas algo? ¿Quieres que te rece? ¿Ya viste? Ahí está Aún se escucha lejos Los perros como locos Llorona ¿Andas aquí, Llorona? El cabrón también es Que se está aventando la ámpara Para todos lados Sí Ahí anda buscándola Sí Llorona Te retamos Dicen que si un hombre te ve Se muere ¿Es cierto? ¿Es cierto? Llorona La mejor no es La mejor no es la Llorona La mejor la que ven Es una mujer Que pena Porque se han muerto Se han muerto Varias mujeres y hombres Aquí Oye, espérame Dibujaron algo Dibujaron algo Aquí Dibujaron algo aquí ¿Ya viste? Uy ¿Qué fue eso? No sé si se me puso chinita la piel del frío o de eso ¿Se escuchó feo, eh? Sí, feo, eh Sí ¿Se escuchó feo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, güey Es por acá Cabrón ¿Qué es eso? ¿Sabes cómo que lo escucho ahorita? ¿Cómo? Como foca Otra vez Quien esté aquí que se manifieste En nombre del Señor Jesucristo Te pido que hagas tu presencia en este lugar Grito de... Escucha Cabrón ¿Escuchaste? ¿Sí la escucharon? ¿Sí? ¿La ves? Llorona Llorona, hermano Vamos a ver si no se ven en el agua Llorona, hermano Bien largo Bien largo No manches No manches Mira también Caguamo está buscando en el agua Sí, a fuerza Ojalá Ojalá hermano Ojalá 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 que se viera Se escuchó bien clarita En todos lados Me emocioné Se escuchó un grito bien largo Y obviamente para que esté una mujer a estas horas Aquí solita no Creo que escuchamos la llorona amigos Creo Hay que repasar el video Pero creo que sí Qué chido Y miren Gracias Qué bueno Que Caguamo está de aquel lado Y nosotros de este lado Para que Y les prometo Que se oyó en medio de la laguna Se oyó por aquí Miren Caguamo está buscando también en la laguna ¡Oye, gente! ¡Gente! ¿Ya viste? Hay gritos a lo lejos Otra vez Llorona Otra vez Por favor Queremos escucharte Llorona Sal del agua Sal del agua Se escuchó fregona eso Sí, se escuchó muy chingón Se escuchó muy, muy chido La ventaja, ¿sabes qué? Que donde la escuchamos en medio De un lado está Caguamo Y de otro nosotros O sea, eso es una prueba muy fregona Sí, ellos también la escucharon Ellos también la escucharon Al mismo tiempo Llorona Llorona ¿Sigues aquí? ¿Sigues aquí? Te podemos ver Llorona No se puede pasar hasta allá Casi no No, esta llama está más peligroso, ¿no? Llorona Hoy Lamento muy cortito Llorona 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 ¿Es de verdad la llorona? ¿Eres una mujer ahogada? No 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 se preocupen por personas que están escribiendo Más de cuatro comentarios Y si ustedes les comentan como spam Solitos Este Los bloquea la red Así es que si Gaspar ya comentó más de cuatro o cinco Ya debe estar bloqueado Así es que ni se preocupen Las redes hacen su chamba Sí se puede pasar acá Sí Un perro cerca, ¿eh? Llorona Te quiero escuchar Escucha Como que jalan un tubo Llorona ¿Sigues aquí? Nos va a dar un infarto Pero va a valer la pena Pues si se asoma Golpe ¿Quién está ahí? No se ve nada aquí En el medio del árbol Me pareció ver un momento, ¿eh? Allí Nos acercamos Sí se puede Es mucha piedra Pero vamos Pero después se puede pasar Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué ching? ¡Kaguamo, corre! ¡Kaguamo, hay algo negro Gigante, güey Allí por donde estás tú Es una vaca Ah, es una vaca Es una vaca Aguase Es un toro Es un toro Son dos ¡Córrele! Váyanse, váyanse De allí son varios, ¿eh? Son toros Son toros Allá está otro atrás, mira Ahí está, mira No se ve Pues qué bueno que le avisamos Porque no los había visto Y estaban bien cerquita de él Mira, ya van para allá Para donde estaba él No manches, ya vienes para acá Vámonos Por si me caigo al agua, ¿no? Sí, está bien empinado aquí Hijo No manches Lo vi de frente Y dije ¿Qué es eso? Una cosa negra Con los ojos brillosos Se veía muy Sí No manches Tiene una racha blanca en medio No, yo pensé que era un diablo La neta, yo dije No manches Es un toro Dos Tres toros Tres toritos No, pero sí me sacó de onda Se veía bien malo Cañón Le voy a dar acercamiento Y ahorita que volví A ver si lo alcanzan A ver Ay, no, hombre Vino a echar a perder la transmisión este No, sí se ve bien cañón A ver si lo puedo acercar Mira, mira, mira No, no se encuentro Eh Grito de De mujer, ¿eh? Escucha Que se cayó Caguamo, güey A ver, vamos a ver No, pero si les llega el toro ahí Se puede ir, ¿eh? Sí Si el toro sí te enviste ahí Y lo tenían a menos de 20, 30 Ay, güey ¿Qué fue? Golpe Un golpe aquí, ¿eh? Sí Sí, nos dio una trolada Troleada del toro La neta No manches, yo lo vi Dije, ¿qué es eso? Jamás ¿Se sigue escuchando ya, güey? Sí, se sigue escuchando Ah, pero el llanto de la llorona Sí estuvo bien cañón La neta Escucha ¿Gritó la mujer? ¿Escuchaste? 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 Ese no fue el toro, güey No, güey Es la mujer ¡Oh! Uno más agudo como de niño Escucha Ah, cabrón Se escucha como si estuviera nadando Sí Están gritando ¿Necesitan ayuda? Mujeres ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Está gritando ¡Kaguamo! ¡Kaguamo! ¡Ven, hermano! Escuchen Está gritando una niña ¡Sí! 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 Escuchen ¡Sí! ¡Sí! La mejor vienen para acá Se escucha que vienen para acá Cuando me dijeron échate a correr, si no nos íbamos corriendo por la orillita Pero caí antes de la cruz y la verdad me caí Y sentí que me jalaban hacia el agua Me sentí bien gacho, así me di mi guamazo, la neta Oye, pero esos toros salieron de acá Están gritando acá de este lado, ¿eh? ¿Sí? Escucha No, me voy a decir grito de mujer Varias veces Hoy ¿Necesitas ayuda? ¿Sí escuchan? Sí, está cañón ¿Será de verdad? Te digo que he esperado siempre, 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 no hay nadie ¿Me estarán haciendo algo a alguien? ¿O será un fantasmita? De hecho, allá abajo hay como un pequeño pantano Y ahí se cayó también Manuel, quedó hasta acá Sí Te escuchamos Te diste un buen trancazo Sí Pero cuando caí, como caí en la orilla La neta sí sentí que me jalaban hacia el lago, cariño ¿Escuchaste a la llorona? Sí Yo creo que es la llorona Sí, sí Yo, fíjate, nosotros la vimos con ustedes Y este, por acá cerca de este lado ¿Sabes qué? Gritó en medio de la laguna Yo también la escuché hacia el lado de ustedes El crucero está bien potente Si te vas por allá por donde veníamos Llegas al crucero Y por ahí por el crucero puedes bajar ahí donde estábamos Pero por los toros ya es peligroso, ¿no? Sí, vayan a salir Lo que me inquieta es la niña que está gritando, la mujer ¿Quién será? ¿Mujer? ¿Qué? Sí, sí Pero Sí, sí 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 ¿Escuchas? Sí. ¿Eso fue un hombre? Sí, eso sí fue un hombre. Apaguen, apaguen luces, apaguen luces, apaguen luces, apaguen luces, van a pasar por aquí, ¿sabes qué? Hay que irnos de aquí al lado. ¡Ay, es carro, ah! Camioneta. Rápido, Nicol, Nicol, venganse de este lado. Sí, no se ve nada, cuidado. Sí, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Es una camioneta. No, pues no tienen. Oye, ahí voy, aquí voy. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Vamos a testar, eh? Sí, sí, ya los vi. No tienen nada que hacer aquí, ¿no? No sé si puedan ser guardavoces, Manuel, o los de los toros. O los de los toros. ¿No se supieron, ya apagaron? Sí, hay que bajar. Sí. Sí, hay que bajar. Sí, hay que bajar. Sí, apagaron su luz. ¿Todo el crucero, o lo estábamos? Sí. Grito Grito largo Vámonos Aquí prendan ya los No se pueden bajar por aquí Nos esperamos a ver Y aquí me escondo ¿Quiénes serán a esta hora? No se Si nos vieron las luces y apagaron sus luces ¿Sabes qué? ¿No le estarán haciendo algo a alguien? Pues es que venía descendiendo la moto Sería como un carro o una moto Sí, a ver voy a asomarme Vamos a asomarnos, Víctor Es que no se ve la luz Es que apagaron sus luces Creo que sí lo alcancé grabar Aquí es donde hay donde llegar Exactamente No, güey, no se ve nadie Deja aventarles la mamalona A ver Sí, pues chingue eso ¿Quieres que vayamos para allá? No, no, no No, pues a mí para qué Pero sí venían bajando Sí, es que ahí en el crucero Que te digo cuando estábamos Entonces no bajaron para acá Se siguieron para allá arriba Es la posibilidad otra Es que aquí jamás Bueno, en la noche se quedó No sabía gustar mi mancha Ah, mira, ahí está Ahí está Aquí está El toro, mira No, te sale eso ahí caminando Sí, hay que tener cuidado Ahí está Igual del otro negro Hoy no voy a salir por acá Ahí van, mira Ahorita va a salir el otro por ahí Bueno, hay que ver si no sale por acá Ya, déjalo para arriba Sí, es lo que dicen Que aquí también mataron gente Aparte de los que se ahogaron Así es Pero bueno, no queríamos decir eso Oye ¿Vos? Se lloran voces, hermano Acá arribita ¿Sabes qué? Vámonos Se lloran voces bien cerquita, hermano A ver, sí, vamos a ver Porque están ¿Mandé? Ahí están Por arriba Ajá Sí Sí tiraron ellos Nos vieron Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Aquí donde nos cubran árboles Por si siguen tirando No hay que estar en terreno abierto Nos han de haber visto, eh Sí Sí Los cuatros no son buenos Mira Allá están Apagan las luces Ahí vienen bajando ya, viste Ahí vienen Pueden pasar por aquí, ¿no, ah? Sí, pueden No, por aquí Aquí, de este lado, no Pero allá, aquí donde estábamos Ahí donde estábamos, sí Entonces, sí subieron Sí, eh Pero ahí vienen, eh Vámonos Vámonos Otra vez Están disparando a esos cuates allá ¿Y eso hay gente aquí? Sí Sí, sí 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 no los veo ¿Quiénes serán? No, esos cuantos no son guardabuses Es un calibre muy grande Y no se pueden detonar así Ojalá él le salga la llorona como a nosotros No sé si la he escuchado, sí Por hojaldras Es que estuvo rarísimo eso, eh Es que sí vieron las lámparas Sí Podemos ir aquí donde están los cuartos Desde ahí se ve ¿Dónde están? Aquí arriba A ver, vamos Está rarísimo ¿Qué hacen esos cuartos ahí? Bueno, una vez nada más me tocó con esta y yo la segunda Pero me llegaron como a 20 ¿Pero eran malos? ¿Qué te crees que en la plaza no había agua? Estabamos en medio cuando es la apagada ¿Cómo nos vieron? Ahí se ve una luz ¿Dónde, hermano? Allá Un reflejo Un reflejo Un reflejo Ay, me cansé Ay, me cansé Estuvo buena la corrida y la subida Sí Es lo que estoy pensando Es lo que estoy pensando ¿Oíste? Otro toro está ahí Por acá hay subida ¿Por acá hay subida? Sí ¿Qué pasó? ¿Otro toro? ¿Otro toro? ¿Otro toro? ¿Ahí viene, güey? ¿Ahí viene? Ahí viene ¿Eh? Allá Justo le salió el caguamo Ya, ya se está regresando No quiere broncas, es mansito Mira No le pongas banda porque Se acabó el corrido Hay que ver que no haya más aquí No Creo que sí la tengo grabada Aquí derecho Se encaldeció y se apagó Esto creo que sí la tengo Sí Ay, qué chido Aquí derecho Miren, aquí se vio Aquí derecho Allá Aquí se prendió y se apagó Arriba de los árboles Ajá Y vamos para allá Porque ahí donde está el toro Es donde podemos ver Siguen disparando allá Sí ¿Quiénes serán? No, no sé Para acá nunca No, no sé Allá hay luz Allá hay luz Oh, sí ¿Pero qué es un avión o qué es? Me parece que sí, hermano Sí Sí, sí Sí es un avión Sí No, la de aquí Por donde ve el otro avión Aquí derechito Sí Ahí estaba la buena Fue cuando estaban Enfocando ustedes a la vaca aquí O al toro No sé qué era Parecía este ¿Es toro? Sí, luego no se los Abalanzó un poquito Mira, ven Ahí están Allá están, mira Allá están arriba Ajá Allá están Ahí están Son los que están Disparando Sí Subieron más, ¿eh? Sí Por esa gente que se ve ahí Brillando Estas luces Tuvimos que bajar Sí Vienen rápido ¿Ves qué? Y ahora vienen Ahora vienen de este lado De este lado Van a bajar por acá arriba ¿Por dónde? Por acá No, pues hay que quedarnos aquí, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Las detonaciones Qué onda Sí, esa fue como una ráfaga, ¿no? No, la primera llegó Fue como una ráfaga Entonces van a bajar ¿Por dónde están los carros? ¿En dónde está el carro? Sí, tiene que llegar Para Puta Si traigo un Razer Si bajan de este lado ¿Pero qué onda con esos toros sueltos en el bosque, hermano? ¿Pero se les ha encontrado otras veces? La verdad no Es la primera vez Es que aquí no hay en sí un dueño, ¿no? O sea, esto es una reserva ¿O qué? Pues sí, es la reserva natural O sea, no hay un dueño como tal, ¿no? Sí, si estuviera Exactamente Si estuviera cercado o algo Vamos, pero A propiedad privada Puede ir de acuerdo Vamos subiendo despacito Sí Pero sabes qué Ya desde ahí arriba Vemos qué es Sí, estuvo fuertecito esto, ¿eh? Nunca lo he encontrado No se ve, ¿verdad? No Es que no quiero que nos vean con los celulares saliendo de aquí ¿Dónde? Que no nos vean con los celulares saliendo de aquí No Porque no les vayan a chismear, van ¿Van a apuntar las placas? ¿Por ahí sí nos van a apuntar? Sí Es que aquí hay una casa arriba Hasta arriba Donde está la salida Y no vayan a Chismearles Pero si ven muchas patrullas ¿De qué lado? ¿Por allá suben al cerro? No 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 Vamos a cortar y nos vamos, ¿no? Sí, para Para guardar los teléfonos Sí, para que no vean los teléfonos Sí, para que no vean los teléfonos Sí, nos van a ver Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vámonos Sí, ya Ahí viene de este lado Voy a cortar ya, ¿no? Para que no nos vean Gracias amigos Ahorita nos vemos Vamos a ver